Muy bien, hoy con nosotros la licenciada Sonia Baez desde Conectoy. La invitamos especialmente para hablar el tema hipersexualización en niñas y también en niños, ¿por qué no? Y nos motivó a tratar este tema específicamente una publicación que circuló en las redes sociales, una invitación a un curso, y esto se viralizó, a un curso sobre automaquillaje en niñas desde 6 a 12 años. Esto se viralizó, mucha gente opinó, sobre todo en contra, por la edad, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿es necesario llegar a ofrecer cursos de automaquillaje en niñas de 6 años? ¿A qué estamos llegando con esto? ¿Y cuáles son los peligros de tan tempranamente ofrecer este tipo de cosas, verdad? Entonces, bueno, para esto regimos a una especialista en psicología justamente para analizar un poquito qué está pasando con nuestra niñez, que estamos quemando etapas tan rápido. ¿Cómo estás, licenciada? Buenas, mucho gusto. Gracias otra vez por la invitación. Sí, totalmente lo que decís, ¿verdad? Es como anticiparnos a quemar etapas en los niños. Vamos a partir un poco definiendo qué es la hipersexualización. Tiene que ver con esto de resaltar atributos sexuales en los niños por sobre las cualidades o capacidades que tienen los niños, ¿verdad? Y se da, efectivamente, están más afectadas las niñas, pero los niños tampoco están ajenos a este tipo de conductas que tienen que ver con una dinámica social, ¿verdad? Y por parte del adulto por sobre todo. Entonces, se trata un poco de eso. También comentar, bueno, así como en las niñas se ven de manera diferente partiendo esto de darles maquillaje, cremas, que también hay estudios que hablan sobre alteraciones endocrinológicas en las niñas, ¿verdad? Y en los niños con esta sociedad un poco machista, donde de repente invitamos al niño a tirar piropos a las mujeres, a preguntarle si tienen novia cuando terminan siendo niños, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, también tienen que ver con estos bailes, con movimientos sexuales, que muchas veces como padres nos parecen divertidos, pero sin darnos cuenta estamos incitando a este tipo de conductas que a la larga tienen un riesgo, ¿verdad? Desde ansiedad, depresión y también abusos, ¿verdad? Porque estamos exponiendo a nuestros niños a personas que están pendientes de esta situación como la pedofilia, la pornografía. Entonces, es un tema sensible y que abarca mucho, ¿verdad? Sin desmeritar el asunto de esto de autoestima, ¿verdad? Porque estamos enseñando a las niñas que hay un ideal de ser, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver con esto. Claro, yo estaba pensando en eso justamente con el tema de la publicación mencionada, que toca mucho en el área de la autoestima el tema del automaquillaje a los 6 años, porque si a los 6 años ya estamos ofreciendo a las niñas automaquillaje, les estamos diciendo, bueno, de alguna manera que pueden ser más bonitas de lo que son a una temprana edad donde ellas no tienen un yo definido todavía. Claro, claro. Y es como una... O sea, las niñas deberían estar jugando, ¿verdad? Y al ponerles estas herramientas y terminan haciendo conductas de ser la más sexy, porque los niños no son sexy, los niños no son sexy, las niñas son niñas, ¿verdad? Entonces, es la connotación también que les damos dentro de esto. No es lo mismo jugar a la peluquería, jugar a ser mamá, ¿verdad? Y replicar lo que mamá hace. Por eso también es de cuidado que yo estoy mostrando a mi hijo o a mi hija siendo el referente importante para ellos, ¿verdad? No se trata del hecho de no maquillarse al momento de jugar, sino más bien esa connotación sexual, ¿verdad? Y que le agrego un calificativo de que está sexy, ¿verdad? Claro, no se trata tampoco de que mamá no se maquille frente a la nena, porque obviamente hay una cuestión de identificación que es necesaria, ¿verdad? Para que la nena se sienta nena, etcétera, etcétera, si es que así quiere, porque también es una cuestión delicada. Pero si la nena chiquita tiene el labial de mamá que juegue y se ensucie prácticamente, ¿verdad? Como lo suelen hacer los niños, pero no tenga acceso a el delineado, tiene que ser perfectamente así, asá, porque eso no es lo que corresponde, quizás a los seis años, ¿no? Claro, porque por un lado está la expresión de jugar, ¿verdad? O sea, sobre todo también de conocer el ambiente, porque a través de la experiencia que hay alrededor de los niños también van aprendiendo. Pero vemos también de repente celebridades donde visten a sus hijos iguales, las maquillan de manera igual, ¿verdad? Entonces vemos niñas que parecen adultas y ese es el momento en donde estamos robando la infancia de los niños. Y eso tiene problemas, como decías, a la larga, endocrinológicos, porque también se está hablando cada vez más de una adolescencia precoz, ¿verdad? Esto acarrea un montón de inconvenientes. Entonces es como para tener realmente cuidado cuando estamos hablando de estas cuestiones. Sí, porque a la larga pueden desarrollar las niñas y los niños también trastornos alimenticios, ¿verdad? Como querer lograr la imagen ideal de los adultos o de referentes, ya sean actrices o cantantes, ¿verdad? Entonces es una sobreexigencia demasiado. Entonces son patrones aprendidos desde chicos que nosotros los adultos somos los responsables de filtrar. De hecho que la información lo encontramos en los medios, en las redes, pero como adultos y como padres tenemos el deber de hacer filtrar mínimamente esa información. Tenemos películas que dan esta información mayores de 18, mayores de 13. Entonces es parte responsable de hacernos cargo de eso, ¿verdad? También el tipo de música que escuchan, ¿verdad? Porque dentro sabemos que hay canciones o músicas que tienen palabras explícitas. Entonces también es importante saber qué le estamos haciendo escuchar a los niños. Sobre todo también introducirnos un poco y ser padres curiosos. qué están jugando, cuáles son, si manejan redes, monitorear, ¿verdad? O sea, no es recomendable que los niños chiquitos tengan redes sociales. Eso es algo categórico, ¿verdad? Y mucho menos TikTok con los desafíos que tienen que a lo largo del mundo han habido suicidios, muertes por los desafíos tan macabros que unas mentes sucias. Las mentes sucias imponen a través de TikTok, ¿verdad? Eso hay que alertar a los padres. Sí, totalmente. Eso también llega acá, Paraguay, llega a Argentina, llega acá. Con las redes sociales no hay límites. Y cualquier pedófilo está atento a cualquier situación, ¿verdad? Sí, totalmente. Justamente esta plataforma que mencionaste es la más accesible a los niños. Porque es una plataforma de videos, pero videos que no se filtran. Hoy creo que tiene un poco más de filtro la aplicación, pero sigue siendo mucha información donde los niños están expuestos a todo tipo de challenge, maquillajes, automaquillajes. Inclusive hay una dinámica dentro de la pedofilia que se maneja en TikTok que de repente exponemos nosotros a nuestros hijos muchas veces, ¿no? Los niños viendo el TikTok, pero ponen palabras claves o guardan los videos. Cuando de repente vemos niños, videos de niños, que tienen muchas formas de guardar, pero algo está pasando. Hay una dinámica ahí dentro de la pedofilia que se está analizando y que inclusive ponen palabras claves como para ir a filtrar y porque son videos que se pueden descargar fácilmente. Entonces es de riesgo. Gracias. 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 Gracias.